El proyecto son 19 viviendas sociales en Ibiza. Se sitúa en un solar que está en el borde entre la zona residencial del puerto de Ibiza y una zona protegida que la tenemos en la parte norte. Este proyecto viene de un concurso convocado ya hace unos años, 2008. Empezamos el concurso un poco viniendo al solar, viendo que lo que hay en el lugar es ajeno, consideramos ajeno al lugar. Nos fijamos en la arquitectura tradicional como punto de partida. Lo analizamos y pensamos que una manera de construir como lo hacían las casas payesas podría ser una buena referencia. La arquitectura tradicional se basa en construcciones con unos muros blancos muy importantes, con aberturas muy controladas, con un control solar muy eficaz, buscando sombras, los patios. Las casas payesas ibizencas, la imagen que tienes es como una suma de módulos agregados, uno con otro. Y al final hacen un conjunto que se percibe claramente que es una suma de construcciones que generalmente estaban hechas a lo largo de los años y dependían un poco de las necesidades de quien las habitaba. Eso también nos servía para huir de la típica seriación de una vivienda tipo que se va repitiendo hasta el infinito. El sistema de agregación modular, como pasa en la arquitectura tradicional, siempre nos da unos resultados mucho más orgánicos. Es un proyecto que se presenta muy neutral hacia el exterior, es muy ciego, con aberturas muy controladas y en cambio creando un espacio interior que es donde se crea toda esta riqueza del proyecto, donde fluyen las comunicaciones, la relación entre los vecinos, las entradas de aire, las ventilaciones. Son espacios que no tienen uso, que en realidad es un poco una tabula rasa donde a lo mejor poder tener una cena de comunidad, los chavales pueden bajar aquí a jugar con la pelota. Y entonces en ese espacio comunitario, de transición entre lo más público y lo más privado, es donde se utiliza la cerámica. La cerámica en este proyecto juega un papel fundamental. De pasar del exterior a este primer espacio interior, nosotros queríamos dotarlo de calidad y de calidez. La cerámica, y esta que escogimos en particular, con un acabado vidriado, que nos recuerda un poco al interior de las viviendas tradicionales o de toda la vida, pensábamos que a la gente que habita el edificio ya le daba como ese primer tránsito de sentirse dentro de casa. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina